Una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestra salud es alimentarnos bien y más si estamos pasando por algún proceso de catarro o resfriado. Y para eso este purequeo yo os traigo rápido, fácil, ligero, económico. Lo tiene todo y sobre todo saludable cargado de vitamina C que activa las defensas. Hola, adelante, bienvenidos. Podéis pasar a Beatriz Cocina sana y para sanas las zanahorias y además a un precio bien ajustado voy a usar ese kilo y de refuerzo un pimiento rojo para que el efecto sea aún mayor. Y así las voy dejando peladas y cortadas en rodajitas lo más finas posible para que se hagan cuanto antes. Las dejo reservadas para luego. Para subirle el sabor una cebolla que además ayuda a descongestionar las vías respiratorias. Y que voy a picar junto al pimiento, luego os digo el ingrediente secreto. Para comenzar, una cazuela bien amplia en la placa, esta es de 6 litros, con un buen chorro de la mejor grasa que podemos tomar. El sabor es cardiosaludable, aceite de oliva virgen extra así que manche el fondo. Con el pimiento y la cebolla troceados y un poquito de sal para ayudar a que se rindan. A temperatura media, así, haciéndose tranquilamente y en nada que comienzan a coger color con ese punto pochado. Añado las zanahorias con otro poquito de sal, luego habrá tiempo de rectificar, poner más si fuera necesario. Una vuelta rápida, que se mezcle todo, y vierto agua suficiente, que sobrepase los ingredientes con ese litro y cuarto, va bien. Tapo y dejo que se haga manteniendo la misma temperatura. Y después de 20 minutos, todo al punto, blandito, para darle cremosidad, añado estos 4 quesitos en porciones light. Y ya sin temperatura, para que se fundan en ese calor residual. Y el ingrediente secreto, que ahora os cuento, es esta cúrcuma que vais a encontrar fácilmente en la sección de especias de los supermercados a un precio económico. Azafrán de las indias le llaman porque de allí procede con unas propiedades magníficas. Ayuda a acabar con los virus, las bacterias, refuerza las defensas. Es un antioxidante y antiinflamatorio fantástico. Con un sabor ligeramente agridulce, se necesita poca cantidad. También aporta color. Pues con una cucharadita de las pequeñas, suficiente. Todo bien mezclado y triturado. Y además de cuidarnos, está bueno, con una textura cremosa, tan rica. Lo ideal es tomarlo muy caliente. Y ahora es el momento de probar y poner sal al gusto, si fuera necesario. Para cuidarnos y cuidar de los que queremos, este puré lleno de sabor y de color, con este ingrediente secreto que lo hace aún mejor. Si os ha gustado, os agradezco un like y un comentario. Muchísimas gracias de corazón por haber dedicado este ratito a mi canal. Y os recuerdo que si compartís el vídeo y os suscribís al canal, que es gratuito, me ayudáis a que mi cocina siga creciendo. Abrazo grande y hasta la próxima receta. Abrazo grande y hasta la próxima receta.